Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video les voy a desear una feliz navidad y un próspero año nuevo 2021 a todos mis suscriptores. A mis 600 y algo de suscriptores. Espero que este año les vaya muy bien en todo lo que se propongan. Y que también sea un año fructuoso para este canal. Sea un año de contenidos nuevos. Yo voy a dar lo mejor de mí para que eso suceda. Para que les siga gustando los videos y que sigan aprendiendo. También voy a seguir subiendo videos cuando canto. Que ustedes saben que me gusta cantar también, aparte de dedicarme a los tutoriales. Les voy a contar que he recibido críticas en alguno de mis videos. Algunos me piden que le quite la voz del lector de pantalla. Otros me piden otras cosas. Pero, como diría una amiga mía, hasta los famosos tienen críticas y comentarios negativos. Y nosotros, que no somos famosos, vamos a tener todavía críticas. Pero, lo que hay que hacer, y esto se los digo a todos los que son youtubers. Hay que convertir esos comentarios negativos en comentarios positivos. Si tenemos que mejorar en algo, lo hacemos. Y en algunos casos, vamos a poder darle el gusto a la gente. Pero, en algunos casos, no vamos a poder darle el gusto a la gente. Eso es categórico. Porque no se puede darle el gusto a todo el mundo. A muchos, les va a gustar lo que hacemos. A muchos, no. Y les voy a decir una cosa, chicos. Yo voy a tratar de complacerlos a todos. Pero, en lo único que no les voy a complacer, es en quitar la voz del lector de pantalla de mi teléfono. En eso sí que no les voy a complacer. En los tutoriales, van a seguir escuchando siempre la voz del lector de pantallas. Y les voy a contar por qué. Estos videos son especialmente para personas ciegas o para personas que ven un poquitito. Las personas ciegas, necesitamos escuchar la voz de nuestros lectores de pantalla para sentirnos más seguros y saber dónde tenemos que seleccionar, si es que tenemos que seleccionar algo. Aunque nos expliquen con sus propias palabras los que hacen los tutoriales, nos sentimos más seguros cuando, aparte de escuchar las palabras de los que hacen los tutoriales, escuchamos también la voz de nuestro lector de pantalla. Así, como les dije anteriormente, sabemos dónde tenemos que seleccionar y dónde no. Por eso, el lector de pantalla va a seguir estando en los tutoriales. Además, otra cosa que la gente tiene que entender, y yo sé que van a entender, que algunas personas van a entender, con la ayuda de Dios y la Virgen, que les va a abrir el entendimiento, yo no uso el lector de pantallas para molestar, como muchas personas piensan de las personas que utilizamos lectores de pantallas en los teléfonos. Lo uso por algo que se llama necesidad, porque gracias a esa voz que a muchas personas le molesta, yo puedo estar con ustedes acá. Puedo usar el teléfono celular sin ningún tipo de problemas, me puedo grabar porque mi lector de pantalla me habla y me dice dónde tengo que presionar para grabar. Puedo leer y escribir y enviar correos electrónicos, mensajes de textos, mensajes de WhatsApp, contestar comentarios, ya sea en YouTube o en mis otras redes sociales. Gracias a esta maravillosa herramienta, que es el lector de pantallas. Gracias a la voz que a muchas personas les molesta, yo puedo usar el teléfono sin tener la necesidad de pedir ayuda visual a nadie. Así es que chicos, como les dije anteriormente, en algunas cosas les voy a complacer, en otras cosas no. Y no les voy a complacer en lo que muchos ya me han pedido, en quitarle la voz del lector de pantalla. Eso lo siento chicos, pero en eso no les voy a complacer. Van a seguir escuchando la voz de los lectores de pantallas en mi teléfono, en cada tutorial que yo hago. Van a seguir escuchando. Si las personas que no tienen ninguna discapacidad visual quieren aprovechar la información que se da en estos videos, bienvenido sea. Lo pueden hacer. Pero no me pidan que le quite la voz que ustedes escuchan de fondo. No me pidan eso. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Comenten, compartan, denle like y suscríbanse al canal. Parar botón.